Pensar que Jesús es un ser humano nacido de sus padres, hasta el día de hoy sigue siendo una herejía. Yo te lo estoy diciendo con un libro, de forma histórica, y como que me lo aceptas, nada más porque dices, bueno, así creían. Pero si yo vengo y te digo de ahora en adelante, sabes que Jesús es un ser humano, no fue Dios, Jesús no es preexistente. Tú me vas a decir, ah, entonces no tiene poder, ah, entonces no tiene autoridad, no nos puede salvar, su muerte no sirve de nada. Porque son las respuestas que vas a tener si yo te digo, Jesús nació de sus padres, nada más. No me lo aceptas, porque tienes metido en tu cabeza la idea de que Jesús es Dios desde antes de que existiera todo. Pero eso es por causa de que te lo han predicado siempre, porque es la doctrina respecto de la naturaleza de Jesús que ganó sobre todas las otras. Si hubiera ganado la doctrina de que Jesús murió siendo hombre y fue hasta que resucitó que llegó a ser Dios, eso es lo que tú pensarías. Y si llegara un improvisado diciendo aquí, Jesús es Dios desde siempre, tú dirás, no es cierto. Porque yo te estoy diciendo con la Biblia que hay gente que creía que Jesús era hombre hasta que se murió. No está en que no sea bíblico lo que creemos, está en que no lo aceptamos porque no es nuestra doctrina. Estamos leyendo el libro de los cristianismos derrotados de Antonio Piñero. Vamos a entrar al capítulo número 2, que fue lo que pasó después de los apóstoles originales. Te invito a que veas el video de la semana pasada, el episodio número 3. El judeocristianismo hasta el final de la composición de los escritos del Nuevo Testamento, del año 50 al año 120 después de Cristo. Como veremos en un capítulo posterior, la formación de un conjunto de escrituras sagradas propias de los cristianos, que servirá como uno de los instrumentos para determinar con cierta seguridad qué era ortodoxia y qué cosa era heterodoxia, fue un proceso lento, titubeante, con algunos altibajos, que duró mucho tiempo. Aunque en sus líneas esenciales estuviera ese corpus de escritos sagrados ya constituido a finales del siglo II o principios del siglo III, todo el proceso duró siglos. Y veremos también cómo el Nuevo Testamento fue además una suerte de pacto entre facciones cristianas dominantes, tal como se refleja en el número, variedad y tipo de los escritos que entraron a formar parte de él. Independientemente del hecho de cuánto tiempo se tarda en formar una lista de escritos sagrados, las obras que conforman el Nuevo Testamento son las primeras producciones escritas cristianas que conservamos hasta hoy. Por esta razón cronológica, vamos a considerar en primer lugar la época en la que estos escritos se compusieron. Esta va de los años inmediatamente posteriores a la muerte de Yeshua, es decir, desde los inicios del judio cristianismo hasta el momento en que se acabó de redactar el último escrito, cronológicamente que más tarde será el Nuevo Testamento, o sea la segunda carta de Pedro. Tal espacio de tiempo se extiende desde el 50 después de Cristo, más o menos, hasta aproximadamente el 120 después de Cristo. Es preciso insistir en el hecho obvio que en esos años los escritos que más tarde serían canónicos aún no lo eran. En esos momentos eran simplemente textos más o menos venerados, más o menos conocidos por las diversas iglesias y más o menos importantes para la mayoría de los cristianos, aunque de todos ellos se afirmaba con razón o sin ella que directa o indirectamente procedían de los apóstoles. Panorama de la diversidad teológica del judio cristianismo del 50 hasta el 120 Durante estos años, la evolución de la teología propiamente cristiana, con los rasgos propios que la diferenciaban de la teología madre judía, fue rapidísima. Puede decirse que tal teología se formó considerando con un ojo la figura del Jesús histórico, que permanecía en la memoria de los seguidores y de los que fueron detrás de estos, y con otros los pasajes del Antiguo Testamento que el judaísmo de la época consideraba mesiánicos de algún modo. Estos textos fueron aplicados a Yeshua e interpretados a la luz de la creencia de la resurrección de este, dándoles un sentido nuevo, siempre con la idea directriz de que era preciso explicar por qué el maestro había acabado aparentemente tan mal. En efecto, la muerte de Yeshua, en circunstancias tan negativas y catastróficas, no entraba dentro del imaginario teológico judío de lo que podía ocurrir al verdadero Mesías, pues haber acabado en una cruz era para la mayoría de los judíos de la época un signo claro y divino de que él no era el Mesías esperado. El proceso de rehabilitación de Yeshua fue dirigido por el entusiasmo de la creencia firme en que Dios lo había resucitado. La resurrección era el signo divino de que había de ver todo el proceso de Yeshua con ojos nuevos, como dirigiendo la mirada a la palabra siempre válida de Dios, a la Biblia, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, para encontrar la clave de lo que había ocurrido. Y así lo hicieron los seguidores de Yeshua, convencidos de que era Dios mismo el que dirigía su búsqueda en las escrituras del sentido de lo que había pasado realmente con Yeshua. Todo consistía en volver a considerar los textos sagrados con los ojos iluminados por la fe en el Maestro, ahora resucitado y exaltado junto a Dios. El proceso en concreto consistió, ciertamente desde la creencia de que se procedía así por inspiración divina, en suponer que todo lo que en el Antiguo Testamento se decía de las figuras mesiánicas, es decir, las que iban a cooperar con la obra de Dios en el momento de instaurar su reino en Israel, estaba apuntando hacia Yeshua. Y un segundo paso, se pensó también en que las ideas sobre el Mesías que se habían ido formando en la literatura teológica de diversos grupos piadosos, cuyos restos se hallan en los escritos que llamamos los apócrifos del Antiguo Testamento, se refería esencialmente también a Yeshua, solo era preciso interpretarlas correctamente. Este proceso de relectura del Antiguo Testamento y de su literatura aneja, se hacía dentro del judeocristianismo naciente individualmente o por grupos, y siguiendo unos modelos de interpretación bien definidos en la época. Estos modelos eran fundamentalmente tres. ¿Cómo era que ellos podían interpretar si algo que estaba en la Biblia tenía que ver con Yeshua? Modelo número uno. El modelo promesa diagonal cumplimiento. Consiste en esencia en considerar toda la tradición del Antiguo Testamento como un anuncio, promesa o prefiguración del acontecimiento de Cristo. Un ejemplo, la figura del siervo de Yahvé en Isaías 42.55 es una prefiguración y modelo del mesianismo sufriente de Yeshua, por ejemplo en Mateo 12.17-21. Número dos. El modelo inserción diagonal sustitución. Consiste en utilizar los componentes de la Antigua Alianza del Antiguo Pacto para definir el Nuevo Pacto que viene con Yeshua. Es decir, se expresa y se busca significado a lo que aconteció en Yeshua a partir de los hechos del Antiguo Pacto. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento la iglesia es presentada como un nuevo pueblo de Dios, el Nuevo Israel, a base de transponer al grupo de los cristianos conceptos del pueblo, ley, reino y alianza tomados del Antiguo Testamento. Estaban los primeros los que decían la promesa diagonal cumplimiento. Buscaban las historias proféticas del Antiguo Testamento y decían esto se cumplió en Yeshua porque Yeshua hizo tal cosa. Por eso es el libro de Mateo donde muchas veces dice y esto hizo para que se cumpliese lo que estaba escrito. Pero hay otra perspectiva que es la segunda donde dice el modelo inserción diagonal sustitución. Es decir, el modelo de la teología del reemplazo. La manera de interpretar la Biblia del Antiguo Testamento como cosas que ahora solo se le aplican al pueblo de Dios que es la iglesia. Porque Dios dejó a su pueblo original por causa de que rechazaron a Jesús y entonces ahora solamente los que aceptan a Jesús son su pueblo y esa es la iglesia. Entonces ese es el modelo de la teología del reemplazo. Era una segunda forma de interpretar la Biblia. Estamos hablando de cómo el cristianismo fue creado y lo primero que menciono aquí es que el cristianismo estaba evolucionando a marchas forzadas porque querían distanciarse en muchos aspectos de la teología judía. Pero para distanciarse de la teología judía necesitaban tener donde estar parados. Y lo que hicieron fue tomar la teología judía y reinterpretarla a su manera de ver el mundo. Por eso entonces la teología que llamamos teología del reemplazo. Este modelo número dos técnicamente es el modelo de la teología del reemplazo de interpretar la Biblia. Modelo número tres. El modelo de la oposición diagonal contraposición. Consiste en interpretar que las exigencias evangélicas o neotestamentarias de radicalización o de suavizamiento de la ley de Moisés o de las normas en general de la escritura son por voluntad divina expresada en Yeshua. Superación y contraposición de normas que no están ya vigentes por lo acontecido en Cristo según la voluntad de Dios. Un par de ejemplos. El primero las antítesis de Mateo 5 del 21 al 48 a las que precede la fórmula de se les dijo pero yo les digo. Son expresión de una superación de la ley del antiguo testamento porque Jesús el nuevo Moisés tiene autoridad divina para precisarlas o superarlas. El segundo el desarrollo paulino de la teología de la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley es un ejemplo de cómo lo acontecido en Yeshua muestra que en este caso gracias a la interpretación correcta de la misma escritura. La nueva manera de salvarse a los paganos se contrapone a la antigua. Este tercer modelo de interpretar la Biblia está todavía peor. Es el modelo similar a la teología de reemplazo pero es el modelo antinominal. El modelo número uno era el modelo de tomar lo que estaba en el antiguo testamento y decir si aplica o no de acuerdo a lo que vivió Yeshua. Quizá el primer modelo era el mejor modelo de interpretar la Biblia. Miraban lo que ya estaba escrito, miraban lo que Yeshua vivió y hacían la correlación y decían pues Yeshua cumplió tal cosa. Entonces se cumplió el pasaje de aquel. Eso es un modelo correcto de estudiar la Biblia. Tomaban lo que estaba en el Tanaj, lo miraban y miraban lo que había vivido Yeshua y decían pues sí se ve que cumplió Yeshua lo que estaba escrito allá. Eso está bien. El segundo modelo es el modelo de la teología de reemplazo, el modelo donde decían mira no nos preocupemos por eso. Todo se nos aplica a nosotros pero lo tenemos que interpretar porque ahora ya Israel no es el pueblo de Dios, ahora nada más la iglesia es. Entonces las promesas y las bendiciones del antiguo testamento esas son para nosotros y las maldiciones no. Por eso el tercer modelo, el tercer que decía no nos gustan las cosas de la ley porque Jesús vino a cambiar la ley, porque Jesús es el fin de la ley, la ley es Cristo. Jesús vino a decir ustedes escucharon que fue dicho yo les digo que es esto, yo soy el nuevo Moisés, etcétera, 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 etcétera. Esos dos modelos, el segundo y el tercero, son los modelos predominantes en la teología del cristianismo por dos mil años. Aquí estas tres interpretaciones de cómo se entendía la figura de Yeshua a la luz del antiguo testamento muestran que la primera poco a poco fue cayendo en desuso porque si bien decían sí Jesús cumplió aquellas profecías, al mismo tiempo decían bueno pero algunas de las cosas que están ahí realmente no se me aplican a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Estas interpretaciones se ven mucho hasta el día de hoy. Es fácil ver cuánto pueden modificar el sentido de las escrituras, la subjetividad o las ideas previas de un grupo. Con estos sistemas de interpretación se justificaba bien, como era natural, casi cualquier interpretación individual o colectiva del judaísmo, dando por supuesto que el garante de la interpretación era la figura divina de Cristo. Los primeros creyentes después de Yeshua empezaron a justificar su desviación de los mandamientos establecidos en la religión de la cual Yeshua predicaba. Cristo es el fin de la ley, Jesús vino a cambiar todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice el autor, se dan cuenta ustedes como las teologías que nosotros tenemos realmente tienen mucho, mucho de subjetividad. Es decir, en la interpretación tiene mucho papel el pensamiento personal que yo tenga o del grupo al cual yo pertenezco. Y eso fue lo que ocurrió. Las interpretaciones de los textos de la escritura común fueron de hecho divergentes entre los creyentes. ¿Sobre qué temas podían divergir estos cuando pensaban en la salvación traída por Yeshua y anunciadas por las escrituras? ¿Podían producirse interpretaciones no convenientes? Naturalmente sí, sobre todo en aquellos temas no previstos o no tocados por la predicación que recordaban de Yeshua. Si Yeshua no habló de ciertos temas, entonces esos es donde tenían más conflicto porque no sabían cómo creer al respecto. Los posibles temas en los que se podía divergir afectaban fundamentalmente tres áreas. Número uno, la naturaleza del Salvador Yeshua. Que no podía percibirse a simple vista. Es decir, cómo estaba constituida su personalidad y en qué consistía exactamente su mesianismo. Es lo que técnicamente se llama la cristología o ciencia sobre Jesús en cuanto a Cristo o Mesías. Punto número uno de diferencia de doctrina entre los primeros creyentes fue la naturaleza de Yeshua. Y te vas a dar cuenta de que como todo lo que ya pasa antes va a volver a suceder, estos puntos de diferencia básicos entre ellos son los mismos que tenemos el día de hoy. Punto número uno, cuál es la naturaleza de Yeshua, si es divino, si es humano, si es una mezcla de los dos, etcétera, etcétera, etcétera. Punto número dos, la naturaleza y misión del grupo de sus seguidores hasta que él volviese de nuevo a juzgar a vivos y a muertos. ¿Cómo debía entenderse la iglesia y su función? Técnicamente se denomina la eclesiología. Punto número dos, la diferencia de pensamientos respecto de la naturaleza del cuerpo del Mesías. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Es Israel? ¿Son los cristianos? ¿Somos los dos? ¿Hay que ser injertados en Israel? ¿Todo eso? Punto número dos. Y punto número tres, la naturaleza exacta de la salvación. Técnicamente se denomina soteriología y en concreto cómo habría de concebirse el final de los tiempos y la resurrección unida a ese final. Número tres es cómo es que vamos nosotros a ser salvos, cómo es que vamos a llegar al cielo, cómo nos liberamos del infierno. Tres puntos fundamentales de diferencia doctrinal desde el primer siglo siguen siendo lo mismo el día de hoy. Son los tres puntos fundamentales que dividen a casi todas las denominaciones cristianas hasta el día de hoy. Número uno es la naturaleza de Yeshua. Número dos, cuál es su pueblo, quién es, son Israel, somos la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Número tres es cómo somos salvos. ¿Podemos darnos cuenta? Es que el mensaje de la salvación y de la enseñanza de Yeshua del día de hoy ha sido manipulado. Sí, la palabra manipulado suena muy grave, o sea, no como que no sea cierta, pero suena muy drástica. Pero sí, desde un principio yo les mencioné a ustedes que Yeshua no predicaba cristianismo porque Yeshua nunca fue cristiano. Yeshua era un judío. Entonces lo que él explicaba era cómo guardar la Torah y lo hacía a través de explicar que no había necesidad de ser tan rigoristas, sino que nosotros debíamos guardar los mandamientos en nuestro corazón y que nuestro proceder exaltara al Padre. Estoy totalmente de acuerdo, yo también lo hago. Pero los que vinieron después de Yeshua, tratando de entender mismo quién era Yeshua y todas las cosas que pasaron, empezaron a interpretar las cosas de una manera distinta poco a poco. Se metieron en conflictos porque ahora tenían que interpretar cómo es que Yeshua murió y resucitó. Y si realmente Yeshua cumplía las profecías o si no, o tal vez Yeshua nunca dijo yo soy el Mesías ni nada de esto, pero ellos pensaron que sí. O sea, esa falta de información debido a que Yeshua nunca dejó nada escrito, ese tipo de confusión vino a dar lugar a los conflictos en los cuales con el paso de los siglos el cristianismo se vio envuelto. Entonces, aunque la palabra manipulación es correcta, porque manipulación significa meterle mano a algo, no sé si yo la usaría de esa forma. Yo más bien diría que el mensaje de Yeshua, como nos llega a nosotros el día de hoy, no lo estamos viendo en la esencia de lo que él dijo, lo estamos viendo en la esencia de lo que creemos que dijo. Lo estamos interpretando no con lo que vemos literal de él o lo que entendemos leyendo entre líneas lo que él dijo, sino lo que creemos que dijo de acuerdo a las doctrinas que ya tenemos predispuestas. ¿Qué es lo mismo que hacíamos antes con el cristianismo y pensando en la Torah? Decíamos no debo guardar la ley porque eso el Shabbat es de los judíos y tú estabas viendo lo que ya estaba escrito, pero estabas viendo con los lentes del cristianismo angélico o católico. Entonces hoy yo le digo la misma cosa. Estamos viendo a Jesús, a Yeshua, aunque guardamos la Torah, los que lo hacemos. Estamos viéndolo con los ojos de que Yeshua vino a declarar que él era Dios y que la iglesia era su pueblo y que Israel ya no. Entonces si nosotros quitamos esas cosas de encima, si tratamos de quitarnos los lentes de la ideología religiosa que tengamos, no importa cuál sea, y solo tratamos de ver al Yeshua histórico, tal vez el Yeshua histórico es totalmente distinto al que pensábamos. Y el Yeshua histórico tal vez venga a enseñarnos mucho más en su proceder de lo que aprenderíamos con la ideología que nos predispone de quien creemos que es él. Yo creo que siempre va a haber alguien que atrae atención de las personas con mucho carisma o poder y va a aprovechar eso para establecer sus pensamientos sobre los demás. Por eso las diferentes denominaciones. Sí, exactamente. Debido a no tener una claridad sobre cuál es la perspectiva que se debe tomar, la gente pues toma sus ideas basadas en la subjetividad, en lo que ellos creen que es la interpretación más correcta. Y entonces ganan adeptos de acuerdo a cómo es que ellos hablan. Podemos muchos tener pensamientos distintos y tener seguidores, pero es hasta que esa persona tan radical y con tantos seguidores llega ahora a una posición de privilegio donde puede cambiar las leyes, es donde cambiar las leyes a algo oficial. Mientras no haya una oficialización, tú puedes creer lo que quieras. Es la premisa de este libro. Por eso no le llama herejías a las doctrinas distintas de lo establecido. Dice cristianismos derrotados, porque si el cristianismo que ganó, que es el cristianismo católico, tiene sus puntos de vista, es por algún motivo. Entonces vamos a ver cómo se desarrolló el cristianismo católico y cómo en el camino se fueron quedando muchos pensamientos que tal vez no estaban tan mal, pero simplemente no tuvieron tanta aceptación pública porque no eran lo que a la mayoría le gustaba y lo que las personas en autoridad aceptaban. Si la doctrina que terminó siendo la oficial en el imperio romano hubiera sido otra, el catolicismo técnicamente no sería el catolicismo. Pero la palabra católico de hecho significa universal. Entonces catolicismo no es el nombre de una doctrina. Catolicismo es el nombre oficial de la doctrina cristiana. La doctrina aceptada por todo mundo, esa es la doctrina católica. No porque la iglesia católica, sino la palabra católico significa universal. Vamos a ver cuatro puntos que la gente creía respecto de quién era Yeshua. Para este momento que estamos aquí, estamos hablando del 50 al 120 después de Cristo. No existe la iglesia católica, no existe la ideología de la Trinidad, no existe nada. Los creyentes están yendo a la sinagoga y están creyendo en Yeshua y se están metiendo en un conflicto porque los de la sinagoga dicen por qué crece en ese si no es el Mesías, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el plano histórico. Recuerde, metámonos en donde estamos. No miremos desde nuestra perspectiva de pues es que Jesús es Dios o Jesús no es Dios. No mires desde tu posición de privilegio. Mira como si tú fueras uno de ellos y mira el conflicto que tenían ellos. Tenían que resolver algo sin saber cómo hacerlo. De acuerdo a este pensamiento que tuvieran sobre Yeshua, iban poco a poco a entender mejor su teología. Vamos a leer. La naturaleza del Salvador. La constitución o naturaleza del Salvador se pensó en esos años de maneras muy diversas según se considerara a Yeshua. Número uno, un hombre más o menos normal cuyo estatus pasaba a ser divino tras su muerte. Cuando les preguntaban sobre quién era Yeshua, había personas que respondían. Yeshua era un ser humano, nació de sus padres, pero cuando murió se hizo divino porque Dios lo resucitó. Perspectiva número dos, o bien si el tránsito al ámbito divino ocurría en un momento especial de su vida. Había personas que creían que en cierto momento de su vida, él empezó a ser divino antes de morir. Número tres, o si bien ya era divino desde su concepción en el seno de su madre, los que creían que Yeshua era divino desde antes de nacer. Y número cuatro, o bien si lo era antes de ser concebido en este mundo. Esa es la que ganó. La que decía, él existía desde mucho antes, y como existía desde mucho antes, él ya era divino desde siempre. Entonces había cuatro perspectivas de quién era Yeshua. Y ahora, si usted dice, ay no es cierto, eso no es verdad, quiero que sepa que todas estas cuatro perspectivas están basadas en la Biblia. Quiere decir que la Biblia da lugar a que pienses cualquiera de estas cuatro cosas. Todo ello da lugar a cristologías o puntos de vista bastante diferentes. El punto número uno, la primera forma de interpretar la naturaleza de Yeshua, bastante sencilla, era la que pensaba a este como un hombre normal durante toda su vida, como un ser humano que solo después de su resurrección fue trasladado por Dios a su lado, a su diestra, al ámbito de la divinidad. Y allí, en esos momentos, Dios lo hacía plenamente Señor y Mesías completo. Antes, Yeshua había sido el Mesías sin duda, pero incompleto. La oposición de los judíos y el plan divino de salvación que debía llevarlo al sacrificio de la cruz no le había permitido ejecutar totalmente su misión. Ahora, desde el cielo, investido de nuevos poderes, cumpliría la función para la que había sido destinado. Dos son los textos clave que expresan esto. El primero es de los hechos de los apóstoles y nos transmite el primer discurso de Pedro a los judíos de Jerusalén después de la resurrección de Yeshua y del acontecimiento de Pentecostés. Yeshua Nazareno, hombre a quien Dios acreditó ante ustedes con milagros, a este pues Dios lo resucitó. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús a quien ustedes crucificaron. En Hechos 2, del 22 al 24 y del 2, verso 36. El segundo verso es Romanos 1, del 3 al 4. Su hijo, o sea Yeshua, que por línea carnal nació de la estirpe de David y por línea del Espíritu Santificador fue constituido hijo de Dios con pleno poder desde el momento de su resurrección entre los muertos. Yeshua, Mesías, Señor nuestro. Entonces dicen, espera, él no era hijo de Dios antes, sino hasta que resucitó. En estos pasajes no aparece por ninguna parte un Jesús que sea Dios por generación y esencia. Más bien queda excluida esta idea, pues la divinidad es quien lo resucita, no él mismo. Otra cita. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. Es también la divinidad quien lo unge con el Espíritu. Eso está en Hechos 10, 38. Constituyéndolo en Señor, es decir, de algún modo divino y Mesías. Hay que tener en cuenta, y esto lo sabemos por diversos textos encontrados entre los manuscritos del mar muerto, que en círculos judíos piadosos, sobre todo los apocalípticos, se consideraba al Mesías un personaje muy cercano al ámbito de la divinidad. Por lo tanto, estas ideas sobre el rango y función de Yeshua no tenían que extrañar en exceso a los judíos. Es decir, que ellos de una u otra forma estaban acostumbrados a pensar que hubiera gente que dijera yo soy el Mesías y que por ende pudiera ser una persona divina. Es que el Mesías no es una figura que los judíos esperan que sea Dios entre nosotros. Esperan que sea un ser humano, porque el Mesías es una especie de líder político. Sin embargo, había sectas judías que pensaban que el Mesías tenía que ser divino. Por lo tanto, si llegaban estos creyentes en Yeshua y decir Yeshua murió, sí, pero resucitó y cuando resucitó se hizo divino. No era algo de extrañarse, aunque no era lo general, lo comúnmente creído. Se podía aceptar porque ya había otras personas que interpretaban que el Mesías tenía que tener algo de divinidad. Vamos a ir al punto número dos. La segunda fue considerar también a Yeshua como un ser humano más o menos normal, pero que en un momento de su vida fue asumido o adoptado por Dios para convertirlo en un instrumento suyo a orden de instaurar el reino. Hay en los escritos del Nuevo Testamento diversas maneras concretas de considerar a Yeshua un ser humano que fue adoptado por Dios para asumir la función casi divina de ser el Mesías completo. Inciso A. Una es la teología que reflexiona sobre Yeshua como el segundo y definitivo Adán. Los textos clásicos de esta cristología son dos. El primero se halla en Romano 5.18.19 que dice, El segundo se encuentra en 1 Corintios 15.21 al 33. Si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Es decir, lo mismo que por Adán todos mueren, así también por el Mesías todos recibirán la vida. Aunque cada uno en su propio turno, como el primer fruto, el Mesías, después los del Mesías en el día de su venida, luego el fin, cuando entregue el reinado a Dios Padre, cuando haya aniquilado a toda soberanía, autoridad y poder. En estos textos, Yeshua es comparado con Adán. Los dos son una persona en la que se decide el destino de todos. Mientras que con la desobediencia del primer hombre, la humanidad quedó destrozada por siempre, el acto de obediencia de Yeshua invirtió el curso de la destrucción de la historia humana. La comparación con Adán deja en claro que Yeshua es un ser humano. No es esta, como veremos luego, en todos casos, una cristología elevada de la preexistencia del Salvador, sino una cristología que supone dos etapas. En la primera, Yeshua aparece tan hombre como Adán. En la segunda, Yeshua, en vez de pecar, caminó hacia su muerte en obediencia, por lo que tras esta muerte es resucitado y exaltado por Dios. El premio de esta obediencia para la humanidad es la salvación y para Jesús su misma resurrección y exaltación. Yeshua fue el instrumento humano de la acción amorosa de Dios en favor de los hombres, que luego es premiado con la exaltación al ámbito de lo divino tras su muerte. Lo que está diciendo aquí el autor es que usando estas dos citas principales podemos notar que Yeshua es el segundo Adán, por ende, Yeshua era un ser humano, pero en el momento de la verdad, cuando debió haber la obediencia absoluta de Adán y él cayó en pecado, Yeshua no hizo eso. Y lo vemos también, por ejemplo, en ese pasaje donde lo tienta el enemigo en el desierto. Yeshua teniendo la oportunidad de pecar, no peca, y aunque fue tentado en todo. Entonces, al ser obediente hasta la muerte, muestra esas veces del verdadero justificador de toda la tierra. En ese momento fue empezado a ser el verdadero instrumento de Adán y empezó a ser investido de esa divinidad. Inciso B. Otro tipo es la teología que se llama propiamente Adopcionista. Yeshua es adoptado como hijo de Dios y capacitado para su misión salvadora en el momento de su bautismo. Antes era un hombre más o menos normal, pero desde la manifestación divina en su bautismo pasa a otro orden, al de estar cercano a Dios. Este lo considera desde el bautismo como un hijo especial suyo, lo transporta, por así decirlo, a un ámbito superior al ser humano corriente y lo dispone de tal modo que pudiera actuar en pro de la salvación del género humano. El texto clásico de este tipo de crostología es el del Evangelio de Marcos del 1 del 9 al 11. Sucedió que en aquellos días llegó Yeshua desde Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el Jordán. Inmediatamente mientras salía del agua, vio rasgarse el cielo y el espíritu bajar como paloma hasta él y hubo una voz del cielo que decía, Tú eres mi hijo, el amado, en ti he puesto mis complacencias. Esta declaración está modelada sobre el Salmo 2.7 en donde Dios dice al rey de Israel, Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. El rey es el representante de la nación, Israel, y este es el pueblo escogido por Dios para sí. Yeshua queda caracterizado en este Evangelio como la persona en la que se realiza la filiación de Israel. Yeshua es transformado en ese momento en un hijo querido de Dios con un estatus de casi divino. Dios tiene en él sus complacencias debido a su obediencia a la voluntad divina. Gracias a esta obediencia, el Yeshua adoptado es hecho apto para salvar a todos los hombres por el sacrificio de la cruz. Por eso Marcos presenta al final de su Evangelio a un centurión que afirma verdaderamente este hombre era el hijo de Dios. A pesar de su sufrimiento y de su muerte, Yeshua era el hijo de Dios desde su bautismo, pues de algún modo compartía el poder divino que operaba en él la salvación de la humanidad. Usted no piense cuál será el correcto, cuál será el incorrecto, honestamente nunca vamos a saber. Lo que quiero que usted escuche es que analice cómo personas que piensan de cierta forma lo justifican con la Biblia, personas que piensan de otra forma lo justifican con la Biblia, y eso es por causa de que los que escribieron la Biblia también tenían esas inquietudes, y cuando se hizo el canon se estableció así, se le permitió a los pensamientos variados de la diversidad de cristianismos establecer de dónde es que ellos pensaban. Pero el problema viene cuando muchos siglos después, debido a la autoridad de una iglesia dominante, creemos que todas las cosas de la Biblia están totalmente conectadas y cuadradas, y todas tienen sentido, y que podemos correlacionar la idea de pensar que Yeshua fue divino hasta que resucitó, y la idea de que Yeshua fue divino cuando empezó a ser bautizado. Y la verdad es que esto, cuando lo miras en perspectiva y lo miras desde afuera, te muestra que son dos perspectivas respecto de cuándo empezó a ser divino Yeshua, y faltan las otras dos, lo que quiere decir que no existía tal cosa como una unidad de pensamiento en Yeshua es esto. Para nosotros la tiene, o sea, tú puedes decir Yeshua es Dios, Yeshua siempre ha existido, y puede ser una verdad para ti, pero otra persona con la misma certeza que tú tienes puede decir, Yeshua solamente era un ser humano, nació de sus padres, y cuando fue bautizado se hizo Dios, o cuando murió, resucitó y Dios lo hizo Dios, etcétera, etcétera, etcétera. El tercer punto. Otra manera distinta de considerar a Yeshua hijo de Dios real, es la que piensa que la filiación divina no tiene lugar desde el bautismo, sino antes, desde el momento de la concepción misma. Los textos claves se hallan en los evangelios de Mateo y de Lucas, al principio, en los denominados relatos de la infancia. Ambos evangelistas precisan que todo ello sucede por la potencia del espíritu. Mateo cuenta lo siguiente, así nació Yeshua el Mesías, María su madre estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Apenas tomó José la resolución de dejar a María de verla embarazada, se le apareció en sueños el ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte contigo a María, tu mujer, porque la criatura que lleva en su seno viene del Espíritu Santo. Esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta, miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán de nombre Emanuel. Eso está en Isaías 7.14. ¿Qué significa Dios con nosotros? Todo lo leímos en Mateo 1, del 18 al 20 y del 22 al 23. Lucas, por su parte, afirma que el arcángel Gabriel dijo a María, no temas María, que Elohim te ha concedido su favor. Mira, vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo y le pondrás de nombre Jesús, Yeshua. Este será grande, lo llamarán hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado. Reinará para siempre en la casa de Jacob y su reinado no tendrá fin. El Espíritu Santo bajará sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, al que van a ser será santo y lo llamarán hijo de Dios. Lucas 1, 30 al 33 y verso 35. Así pues, esta cristología sostiene claramente que la divinidad de Yeshua tiene su inicio antes de lo que pensaba el autor del Evangelio de Marcos. Yeshua es divino desde su concepción. Luego, esta divinidad se transparenta en diversos momentos de la vida pública de Yeshua, donde se ve cómo éste actúa en todo momento como regido por el Espíritu y llega hasta su final con la exaltación de Yeshua por obra de su resurrección. El relato de la acción del Espíritu en Yeshua sigue con la historia de la iglesia, donde Yeshua es el que vierte el Espíritu en ella desde Pentecostés. Por tanto, es esta una cristología también en dos etapas. Comienza con la existencia de Yeshua sobre la tierra, siendo éste ya divino por el acto de la generación por el Espíritu Santo, y concluye con el reino de Yeshua ya plenamente en los cielos. Pero, en la teología de Mateo y de Lucas no aparece explícitamente el tema de la preexistencia de Yeshua, como veremos en el cuarto Evangelio a continuación. Ni tampoco se habla de una encarnación propiamente tal, puesto que este concepto exige que el Mesías como ser divino preexista en Dios antes de encarnarse. Otra vez, es muy importante. Marcos dice que Yeshua fue hecho divino al bautizarse. Mateo y Lucas dice que fue divino cuando fue concebido. Juan viene y la saca del parque diciendo, no, él existe desde antes. Eso lo vemos también en el punto número cuatro. Quiero que comprendas. Los libros de la Biblia, cuando los miras como ideas separadas, te están mostrando perspectivas distintas. Cuando los miras como parte de un todo y dices, el canon no tiene errores, el canon es perfecto, pues entonces si vas a buscarle varias patas al gato que no debe tener. Todos lo hemos hecho. Todos. Pero cuando lo miras separado, te vas a dar cuenta de una cosa. El principio de todos estos cuatro libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se tomaron la necesidad de explicarte como su idea principal es hablar de Yeshua. Los cuatro empiezan diciéndote desde dónde y desde cuándo Yeshua es divino. El autor de Marcos te dice Yeshua es divino desde el bautismo. El autor de Mateo te dice desde la concepción. El autor de Lucas te dice desde la concepción, cuando se le dijo que iban a ser un ser divino. Y el autor de Juan dice, no, él existe desde antes y luego vino y se hizo carne. Estos cuatro personas o estos cuatro escuelas, porque no fue Juan ni Mateo ni Lucas ni nada de esto, es posiblemente una escuela de personas usando el nombre de ellos o escritos muy, muy antiguos de ellos. Los cuatro evangelios te muestran, no cuatro perspectivas, te muestran tres. La otra perspectiva de que fue hasta la resurrección, esa viene amalgamada entre cosas que dijo Lucas en el libro de los hechos, que según dijo Pedro, pero están escritas por Lucas y cosas que dijo Pablo en Romanos. Punto número cuatro. Finalmente, otra cristología de la época del Nuevo Testamento es la que concibe a Yeshua como un ser preexistente desde toda la eternidad. Es Dios desde siempre. Es la palabra, logos o sabiduría de Dios, que en un momento determinado de la historia descendió a la tierra, tomando la figura de Yeshua, revela de parte del Padre Eterno un mensaje de salvación y luego asciende al cielo, lugar desde donde vino. Estaban yendo lo más profundo tratando de entender por qué Yeshua era quien era. No podemos satanizar y decir es que eran pecadores, querían adoctrinar a la gente mal, es que eran falsos maestros. Eran personas tratando de entender algo que era imposible de entenderse. Habían visto a un hombre que había hecho milagros, un hombre que había dicho maravillas que nunca había dicho nadie y un hombre que se ganó el amor de mucha gente, pero el odio de muchas personas también y lo mataron. Y ellos habían puesto su confianza y su fe en él y tuvieron un éxtasis tan grande que lo hubieron resucitado. Entonces, ¿cómo es que rayos podría él resucitar? Ellos tratando de hacer recordar todo su propio pasado, sus conversaciones con él, trataban de hacer remembranza y decir, a lo mejor sí nos dijo antes. Y entre todas las conversaciones llegaron a conclusiones de que Yeshua les había dejado pistas, o tal vez no pistas, pero mensajes muy evidentes, de que él sí era divino, o tal vez no. Entonces ellos interpretaban de acuerdo a sus perspectivas, porque nadie sabía necesariamente cómo es que había nacido realmente Yeshua. Y si Yeshua desde que nació era ser humano, nada más, o era un humano investido de poder de Dios, o era Dios, y nosotros tenemos que comprender eso. Y debemos estar en paz con ello. Puede ser que tú aceptes la postura de Juan, la postura de Mateo, la postura de Marcos, o lo que sea, pero tienes que entender que no hay una postura absoluta, porque no hay una certeza. Solo la religión, no la fe. La fe natural dentro de ti te hace tener una certeza de algo que te sirve a ti. Yo tengo la certeza de algo que para mí es de bendición, y está bien, pero yo no puedo imponerte a ti que tengas la misma certeza que yo a punta de autoritarismo y hacerte sentir culpable si no piensas como yo. Eso no es correcto. Pero la religión sí quiere hacer eso. La religión siempre quiere tener poder. Por ende, la religión siempre buscará que su postura gane y aplaste a las demás, porque crees que estamos sentados aquí. El ejemplo típico de esta cristología es el prólogo del Evangelio de Juan. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba al principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por ella, y sin ella nada se hizo de lo que fue hecho. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, llena de gracia y de verdad. Hemos contemplado su gloria, gloria como del Hijo unigénito del Padre. El verbo de Dios se hizo visible en carne, es decir, se encarnó. Este término acentúa la realidad material de la existencia humana de Yeshua, y asegura que la revelación de Dios por el Logos está pensada para que ilumine y salve al hombre. Hemos contemplado su gloria, dice el verso 14. El Logos no entra en la carne o lo asume, sino que se hizo carne. Expresión que subraya la encarnación. Lo que no dice nunca el cuarto Evangelio es el modo de cómo Yeshua se encarnó. Hay otros textos del Nuevo Testamento que expresan de algún modo la noción de que Yeshua era un ser divino preexistente. Los más importantes son otros dos, Filipenses 2 del 6 al 7 y Colosenses 1 del 15 al 20. Uno de Pablo de Tarso y otro de uno de sus discípulos de los de Pablo. El primero es una especie de himno al descenso, auto-humillación, resurrección y exaltación de Yeshua, El cual, aunque tenía la forma de Dios, no retuvo ávidamente el ser igual con Dios, sino que despojándose a sí mismo tomó semejanza de los hombres. La clave del significado de este texto se halla en la manifestación de que Yeshua tenía forma de Dios, era Dios, antes de descender a la tierra. Y tiene que ser Dios previamente porque de lo contrario no tiene sentido esta auto-humillación producida por hacerse hombre, es decir, de un estatus inferior. El segundo es un ejemplo de lo que los intérpretes del Nuevo Testamento llaman cristología sapiencial, es decir, Yeshua es asimilado a la sabiduría divina. Esta se piensa como una entidad divina un tanto distinta de Dios, pero que es Dios y que está desde la eternidad a su lado. Ella es la que ejecuta la creación. Yeshua es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, tronos o dominios principados y potestades. Todas las cosas fueron creadas por él y para él. Él es anterior a todas las cosas y en él todas las cosas se mantienen unidas. Entonces dentro de la idea de la preexistencia de Yeshua había dos perspectivas principales. La perspectiva de decir es literalmente Dios, tal cual, no le busques Dios es Dios. Y la segunda es, él es la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, pero no es necesariamente Dios, 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 sino él es la palabra en acción de Dios. Y por eso es que hasta el día de hoy todavía no nos podemos poner de acuerdo en respecto de eso, porque siempre ha habido el conflicto. Como puede verse, hay una rica variedad de concepciones en la época en la que se escribe el Nuevo Testamento en torno a cómo es la naturaleza de Yeshua. Aunque poca gente repara en ello, estas nociones no son conciliables entre sí, pues afirman de Yeshua cosas contrarias. En el fondo suponen pues cristianismos diferentes. La que venció en toda la línea fue la número 4. La cristología de la preexistencia de Yeshua combinada con la tercera que responde a la pregunta planeada, pero dejada sin respuesta por el cuarto evangelio de cómo se realizó la encarnación. La respuesta de Mateo Lucas es la encarnación fue un milagro asombroso, una concepción milagrosa por parte de una virgen gracias a la potencia del Espíritu Santo. El evangelio de Juan, que habla acerca de la preexistencia, es decir, de la idea de que Yeshua siempre fue Dios, la número 4 respecto de su naturaleza, dice el verbo se hizo carne. ¿Pero cómo se hizo carne? Ah, bueno, entonces agarras a la tercera que viene en Mateo y Lucas, dices, es que vino y el Espíritu vino sobre María y nació un bebé. Nosotros, que vemos la Biblia como un todo, no vemos conflicto en decir Yeshua fue bautizado y la palomita vino sobre él. Pero cuando nosotros lo vemos en perspectiva histórica, sí debe haber un conflicto, porque lo que está diciéndote Marcos no nada más es un ap fue bautizado y una palomita que cayó encima. No, está diciéndote aquí fue donde se hizo Dios, antes de eso no era. Sí hay un conflicto teológico, aunque nosotros no lo veamos, porque para nosotros no fue enseñado así, sí había un conflicto cuando fue escrito todo esto. Y cada una de estas historias, la historia de la encarnación al nacer, o la de antes de nacer, o la de cuando fue bautizado, eran perspectivas de personas que creían y predicaban y se oponían mutuamente a los demás que no pensaban como ellos. Respecto a esta respuesta y sobre la naturaleza del Espíritu Santo, hay que tener en cuenta que en estos momentos del cristianismo no se ha pensado ni adelantado explicaciones ninguna sobre la Trinidad. Sabemos, sin embargo, que el Espíritu se concebía más o menos como algo que emanaba de Dios, como la fuerza de Dios distinguible de este de algún modo, pero también era divina. Era Dios, pero actuando como espíritu, parecido a una especie de viento o soplo invisible, pero lleno de poder. El resto de las cristologías del Nuevo Testamento, salvo la del segundo Adán, que fue integrada en la tercera y cuarta teología, acabaron siendo rechazadas como herejías posteriormente porque o bien presentaban a Yeshua como un mero hombre, o bien hacían de este un ser humano que en algún momento de su vida había sido adoptado como hijo por Dios, sin serlo, por tanto, por esencia. Más tarde, se calificó a esta última opción como una herejía y se le denominó adopcionismo. Pensar que Jesús es un ser humano nacido de sus padres, hasta el día de hoy sigue siendo una herejía. No lo puedes decir públicamente sin que luego te vean y que no le escuchen a él porque está diciendo cosas que no son ciertas. Hoy todavía esto no se puede hacer. Yo te lo estoy diciendo con un libro de forma histórica y como que me lo aceptas, nada más porque dices, bueno, así creían. Pero si yo vengo y te digo de ahora en adelante, empiezo a predicar, sabes que Jesús es un ser humano, no fue Dios, Jesús no es preexistente. Tú me vas a decir, ah, entonces no tiene poder, ah, entonces no es Dios, ah, entonces no tiene autoridad, no nos puede salvar, su muerte no sirve de nada. Porque son las respuestas que vas a tener si yo te digo Jesús nació de sus padres, nada más. Y si yo te digo eso y luego te digo él se hizo divino hasta que fue bautizado, a lo mejor en una de esas me lo aceptas. Pero si te digo él nació y murió siendo un hombre pero fue resucitado por Dios y ahí ahorita está vivo ya porque lo resucitó Dios, ya no me lo aceptas tanto. No es porque no sea bíblico o no sea lógico, porque sí lo es. No me lo aceptas porque tienes metido en tu cabeza la idea de que Jesús es Dios desde antes de que existiera todo. Pero eso es por causa de que te lo han predicado siempre, porque es la doctrina respecto de la naturaleza de Jesús que ganó sobre todas las otras. Si hubiera ganado la doctrina de que Jesús murió siendo hombre y fue hasta que resucitó que llegó a ser Dios, si esa es la doctrina que hubieran tenido los que llegaron al poder del catolicismo romano, eso es lo que tú pensarías. Y si llegara un improvisado diciendo aquí Jesús es Dios desde siempre, dirías ese es el hereje. Aunque te dijeran oye la Biblia dice, tú dirías no es cierto, no lo creo. Porque yo te estoy diciendo con la Biblia que hay gente que creía que Jesús era hombre hasta que se murió y nosotros aún así no lo aceptamos. No está en que no sea bíblico lo que creemos, está en que no lo aceptamos porque no es nuestra doctrina. Si me preguntan a mí en lo particular qué pienso yo, para mí Yeshua es Dios. Pero no me ven a mí predicando eso todos los días porque sé que pudiera no ser cierto. Tal vez yo sea el que está mal. No es, ay, tiene dudas el Dios. No, es mi fe personal. Pero yo acepto y entiendo si alguien no lo piensa igual que yo. Pero aunque para mí Yeshua es Dios, preferiría más que no lo fuera. Porque digo, si Yeshua nada más fuera un ser humano y tuviera el poder de Dios en su vida para haber sido resucitado, tendría mucho más valor para mí. Y me dice, wow, increíblemente siendo humano vino y entendió un montón de cosas que yo nunca hubiera entendido de otra forma si no me les enseña a él. Entonces, aunque yo creo que es Dios, creo que tiene muchísimo valor que se haya hecho hombre. Aunque otros digan, no, pero si es Dios no se puede ser hombre. Esa es otra de las cosas que vienen muchísimo tiempo después. Pero bueno, nunca vamos a acabar. Yo no vengo aquí a decirte que aprendas estas cosas para que luego le llames herejías a todas las cosas. No, por eso no se llama el libro puras herejías. Se llama cristianismos derrotados. Porque muchas de estas cosas pudieran ser correctas. El problema no es que son correctas o falsas. El problema es que no ganaron. No es que no son interpretaciones correctas. Pudieran ser correctas. Algunas tal vez no. Algunas están bien desviadas. Pero pudieran ser correctas. Pero el show no está en si son correctas o falsas. El show es que no ganaron porque no tuvieron adeptos políticos. Que a fin de cuentas la doctrina que tú tienes el día de hoy como generalidades de muchos pensamientos que tienes, aún como cristiano evangélico o como reyes hebreas, no son doctrinas que son realmente ciertas. Son más bien doctrinas políticamente ganadoras. Otros cristianos de la misma época y también durante el siglo posterior efectuaban algunas matizaciones sobre esta concepción adopcionista. Sin precisar, la mayoría de las veces si Yeshua era divino desde su concepción o antes, interpretaron que Dios Padre era como una especie de monarca en el cielo y que Jesucristo, su hijo, estaba subordinado a él. Yeshua era Dios, pero como de segunda categoría. Estas creencias fueron designadas como monarquianismo o subordinacionismo. Y tuvieron un cierto eco entre los cristianos un poco más adelante. Bien entrado el siglo II. Ya a finales de este primer siglo fueron combatidas como herejías. Ya los padres de la iglesia estaban diciendo que eso eran energías. Por ejemplo, Hipólito de Roma. El monarquianismo y el subordinacionismo hasta el día de hoy lo seguimos creyendo. Hay muchos de nosotros que en las raíces hebreas somos monarquianistas, aunque no lo aceptemos. Que decimos Yeshua es Dios porque es Ejad con Dios, pero no es el padre. Yeshua nada más es el hijo. Entonces muchos que predican esto el día de hoy son monarquianistas. Y no es, el Ihu dijo que son monarquianistas, eso es algo malo. No, no te estoy diciendo que son cosas malas, solo le estoy poniendo nombre a lo que tú escuchas en la televisión cuando pones un video de YouTube. Son ideas que existieron desde siempre porque siempre ha habido las mismas dudas. Sin embargo, tienen bastante razón los que mantienen que la mayoría de los cristianos de finales del siglo I y principios del siglo II no podrían haber escapado de ser etiquetados como adopcionistas, monarquianistas o subordinacionistas de algún modo. Habrían sido pues heterodoxos para otros cristianismos posteriores más desarrollados teológicamente. Especialmente esta última entre comillas herejía, o sea el subordinacionismo, aparecerá más claramente en los arrianos que vamos a ver después. Lo que está diciendo el autor antes de continuar es esto. Esa idea de que Yeshua siempre ha sido Dios y esa idea de que Yeshua fue Dios cuando nació no son ideas que originalmente fueron lo primero que creían los creyentes en Yeshua. Lo que está diciendo el autor es que es muy posible que los apóstoles de Yeshua y los primeros creyentes después de ellos no creían que Yeshua era Dios. Creían que Yeshua era un hombre que fue hecho Dios cuando fue bautizado o fue hecho Dios cuando resucitó. Y esto lo puedes ver en que Marcos es el primero de los evangelios escritos. Entonces es posible que la primera idea original respecto de quién era él es que era un hombre. De hecho lo vemos en Pedro en Hechos diciendo varón que está delante de nosotros habiendo hecho muchas acciones, aprobado por ustedes, fue muerto por ustedes y fue resucitado. Quiere decir que posiblemente los apóstoles pensaban que Yeshua era hombre y luego fue hecho divino tras o su bautismo o su resurrección. Pero como esa doctrina conforme fue paseando el tiempo y la gente empezó a meterle más coco a todo esto no les empezó a gustar porque decían no pues es que como tenía tantos milagros y no era de etcétera, 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 etcétera y le empezaron a maquillar más el Lord de Yeshua, le empezaron a agregar milagros que a lo mejor ni hizo, le empezaron a decir cosas que realmente a lo mejor no pasaron con él, empezaron a tratar de justificarlo de otra forma y entonces fue que se creó la ideología de que tal vez Yeshua fue concebido divinamente o tal vez Yeshua nació pero desde antes de nacer ya era Dios. O sea, estas fueron después. Cronológicamente lo primero que pensaron fue era un hombre y se murió y cuando resucitó Dios lo hizo divino. Segunda cosa que con el paso de los años empezaron a creer fue no es que no puede tener sentido eso. En algún momento de su vida tuvo que haber sido Dios porque cómo tenía poder para hacer todo eso. Y dicen cuando lo bautizaron se abrió el cielo cuando bajó el Espíritu Santo sobre él. En ese momento se hizo Dios y es más hasta usaban citas que hablaban por ejemplo el Espíritu de Jehová viene sobre mí. Cronológicamente creyeron eso por mucho tiempo hasta que otros dijeron no hay que ir más atrás. Cómo nació Yeshua y como no sabían y empezaron a buscar información y llegaron a la conclusión de que pensaban que había nacido de una mujer que había concebido virginalmente y justificaron eso con Isaías 7 14. Ese es un asunto de otro día. Le digo esto. La primera cosa por la cual la gente me quería crucificar es porque le dije que Isaías 7 14 no habla de Yeshua, lo cual es totalmente cierto. Mire el video de edificio en deconstrucción con el cual la gente me odia. Isaías no está hablando de una profecía a futuro ni nada por el estilo. El escritor de Mateo se la sacó de la manga diciendo estaba escrito que la virgen concebiría, pero eso no tiene nada que ver con Yeshua. Eso lo dijo Isaías sobre su propia esposa. Entonces, cronológicamente, cada interpretación más elaborada sobre la naturaleza de Yeshua, cronológicamente, te muestra de que fue de la más sencilla. Yeshua era hombre, murió, Dios lo resucitó, hoy es divino. La primera gestaba preguntas como la de hace un rato que me hicieron de cómo tenía el poder para hacer tanto milagro. Bueno, entonces entendemos la segunda. Yeshua era un hombre, pero cuando iba a empezar su ministerio, fue investido de poder, se hizo divino porque Dios lo hizo uno con él, su hijo amado, quien tiene complacencia, y le dio el poder para hacer todos esos milagros y por eso cuando entregó su vida y murió, resucitó. O sea, ese es el punto número dos. Dices, ok, se entiende. Pero después pasa el tiempo y empiezan a decir, ¿cuándo nació Yeshua? Fue ahí cuando fue divino, porque Yeshua fue concebido por el Espíritu Santo y estaba profetizado en Isaías. Pero luego pasa el tiempo y siguen buscando hasta que dicen, no, pero tuvo que ser desde antes. Y entonces llega Juan o los que escribieron Juan y dicen, es que desde el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yeshua siempre fue Dios, pero dio lugar a dos cosas más. Los que decían, ok, Yeshua entonces es el padre. Yeshua es Yahvé. Pero si es el padre, ¿cómo ora al padre? Y hasta el día de hoy se hacen esa pregunta. Si Yeshua es Yahvé, ¿por qué Yeshua le llama padre al padre? Y entonces tienen que ser dos. Y entonces existe la idea del monarquianismo. No se está orando a él mismo, él es el hijo, le está orando al padre. Y ve, todo eso sucede nada más de ponerse a pensar si Yeshua era a Dios o no. Ese problema que tenían, uff, lo tenemos el día de hoy también. No significa esto que, ay, no debes estudiar. No, estudia. Esto que estás haciendo es excelente, pero se trata de que entiendas de que no vas a llegar a conclusiones y puedas ser muy firme en tus propias convicciones personales, pero la verdad es que otros no van a pensar como tú y tendrán la misma convicción. Si ninguno de los dos tiene perspectiva para entender que podemos pensar distinto, vamos a seguir teniendo conflictos como siempre los han tenido, conflictos interminables. En las cartas de Juan nos encontramos por primera vez con que antes de finalizar el siglo I empieza a despuntar una posición heterodoxa relacionada también con la naturaleza del Salvador, en concreto con la naturaleza de su cuerpo. Este no es real, sino mera apariencia. Esta heterodoxia representa un modo de concebir la encarnación de Yeshua, que será de inmediato reconocido como peligrosa, docetismo. El vocablo viene del griego y está formado a partir del verbo dokeo, que significa parecer. Respecto a Yeshua, sostienen los dosetas, que su cuerpo fue solo aparente. Nació o vivió en apariencia como cualquier mortal, pero la materia de su cuerpo no era real y es natural, sostenían, porque lo divino no puede convivir con lo mortal, como afirmaba Filón de Alejandría. En algún momento, al tocar u observar bien a Yeshua, se podía experimentar la verdad de esta afirmación. Así, por ejemplo, según la tradición evangélica recogida en Lucas 4.30, que Yeshua acabó de enseñar en la sinagoga de Nazaret, sus convencidos se enfurecieron por su doctrina y quisieron prenderlo para acabar con él. Entonces, lo llevaron hasta la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificado a su ciudad con intención de despeñarlo. Yeshua, sin embargo, pasó simplemente por en medio de ellos y se fue. O como cuando caminó por encima de las olas de un mar enfurecido sin hundirse, porque su cuerpo carecía de peso. Los discípulos pensaron que Yeshua era un fantasma. Mateo 6.48. Esta tradición sobre Yeshua, afirmaban los dosetas, indica que su cuerpo no era verdadero, sino pura apariencia. Vea usted cuando las miras desde otra perspectiva, tú y yo las vemos como son milagros de Yeshua. Ellos tenían que encontrar respuestas a todo eso. Tú y yo no le buscamos esas respuestas, no porque ya están resueltas, sino porque alguien nos dijo no pienses en esas cosas. Hay gente loca que está pensando si Yeshua tenía puro aire y lo vemos como eso, pero te aseguro que mucha gente se murió por toda su vida predicar esto. Los mataban. Así es que nosotros les merecemos el respeto suficiente para decir si tenían muchas dudas. Tú y yo decimos de un milagro por causa de que nosotros venimos de un adoctrinamiento que dice toda la Biblia es perfecta y lo que veas ahí son milagros y se acabó. Ellos no tenían ese adoctrinamiento porque no tenían esa ortodoxia. Una iglesia general que les dijera esto se cree y de esta forma. No que la estaban esperando, pero que pensaban tal vez es necesario y te vas a dar cuenta de la necesidad de unificar pensamientos porque había todas estas ideas y todas estas inquietudes. En verdad esta doctrina negaba la realidad de la encarnación y por tanto ponía en peligro el que Yeshua hubiera redimido auténticamente a los humanos. En la cruz no había padecido entonces, sino que su cuerpo no era humano. Por lo tanto, Yeshua no podía representar en verdad a los hombres ante el tribunal de Dios y salvarlos porque en verdad no había sido un hombre. El autor del cuarto evangelio recalca expresamente en contra de esta doctrina que el verbo se hizo carne y otro personaje de su escuela polemiza expresamente contra ella porque muchos falsos maestros han aparecido por el mundo que no confiesan que Jesús vino en carne. Quien afirma esto es un engañador y es un anticristo. Segunda de Juan 7. E igualmente el autor de la primera carta de Juan dice todo profeta que no confiesa que Yeshua sea encarnado de verdad no es de Dios. Tal espíritu profético es del anticristo del que saben ustedes que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 5 de 1 al 6 volveremos a encontrar esta idea con más fuerza en el siglo siguiente unida normalmente al gnosticismo. Ese autor de la biblia que te está diciendo que hay espíritu de anticristo en los que niegan la encarnación o sea el físico de Yeshua estaba hablando en contra de la doctrina del docetismo. No estoy diciendo que el docetismo está correcto yo creo que Yeshua sí tomó carne estoy diciendo que había muchas inquietudes en la gente esa era una respuesta que tenían y la gente pues pensaba ok pues eso es lo que están predicando es la forma de interpretarlo como había dudas había predicadores y como había predicadores había seguidores para ellos y como no había un consenso autorizado por el imperio romano todavía no había manera de perseguirse unos a otros por pensar otra cosa. Siempre tenga en cuenta que donde sea que el hombre mete las manos mete las patas y la verdad es que siempre andamos buscando hacer nuestra autoridad sobre los demás. Esto muestra la justificante de por qué ellos decían es necesario que haya homologización de la doctrina porque mucha gente está predicando cosas muy raras necesitamos unificarnos los líderes para que entonces si le digamos a la gente que es lo que nosotros todos estamos de acuerdo y así si quieren estar con nosotros tienen una cobertura con la cual ellos se van a sentir tranquilos y ya les vamos a decir que cuando vayan de regreso a sus congregaciones este y este ministerio si está afiliado a lo que la mayoría de los que estamos correctos estamos creyendo. ¿Les suena conocido lo que acabo de decir? Porque lo que acabo de decir literalmente es lo que hicieron cuando fueron al concilio de Nicea. Nosotros desde muchos siglos después estamos viendo el concilio de Nicea y lo estamos satanizando como que es que la biblia dice que Dios es uno y aquellos dijeron que la trinidad. Tú tienes que ir paso a paso con ellos y viendo sus problemas y eso te va a ayudar a entender por qué estaban tan desesperados por siglos y siglos de llegar a tener un consenso. ¿El consenso al que llegaron era correcto? No posiblemente no y hubo muchos problemas de egoísmo y de amor al dinero absolutamente pero si tenía una justificante supuestamente beneficiosa era tratar de ayudar a la gente a no tener que andar viendo por dónde darle sino que tuvieran una idea clara. Hoy en día es exactamente igual y siempre será así. ¿Algún comentario final? Porque esto se está poniendo bueno apenas empezamos estamos viendo solamente el primero de los tres puntos de diferencia que había entre los creyentes. El primero era la naturaleza de Yeshua. Ya vimos cuatro interpretaciones y cada una de esas dio lugar a un montón más que las vamos a estar viendo. El próximo estudio vamos a ver la naturaleza de la iglesia. Un joven va predicando solo Torah Todos están transformando por fin oyen la verdad Ancianos lo ven de lejos Sin soportar Sin soportar Que uno que no es de ellos Las ovejas hace alejar Y se alejan cada vez más Nadie sabía su ambición secreta Nadie sabía quién era él Rompían la tradición obsoleta Que los hombres creían la ley Que los hombres creían la ley Siempre quitándole la careta Al que estaba en el poder Mas nadie sabía su ambición secreta De entregarse De entregarse por su grey Su ira dentro del templo Su forma de hablar Su amor sin fingimiento Sanando en el Shabbat Sanando en el Shabbat Unos dicen Maten al radical Es tiempo de actuar Otros dicen Otros dicen Y se lerán dentro de él Y se leen 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 Nadie sabía su ambición secreta, nadie sabía quién era él Rompía la tradición obsoleta, que los hombres creían la ley Siempre quitándole la careta, al que estaba en el poder Más nadie sabía su ambición secreta, entregarse por su regreso Gracias por ver el video